El día de hoy los vengo a invitar gracias a el laboratorio, colaboratorio de descomposición nos trae un maravilloso proyecto hecho para las mujeres de acá de Suba donde reconoce nuestro quehacer artístico y nos permite visibilizarnos a través del taller de Andrea Arjona y el taller de Jennifer Caro me inspiré con esta obra que mostraré un poco sobre la metamorfosis de la mariposa los espero el 12 de mayo a las 5 de la tarde en la biblioteca Francisco José de Caldas donde estaré con mi obra, con mi solo y también rodeada de muchas más artistas que se presentarán ese día no se lo pueden perder Hola a todos, mi nombre es Jessica Terán y quiero hacerles una invitación muy especial este próximo 12 de mayo en la biblioteca Francisco José de Caldas una exposición de artes plásticas y fotografía a cargo del colaboratorio de descomposición la idea es encontrarnos entre todos y hablar un poco de arte y cultura crear lazos, ver el arte desde otra perspectiva aquí en Suba los esperamos del 12 al 19 de mayo en la biblioteca Bye Hola familia, mi nombre es Viviana Gutiérrez y mi nombre artístico es Bigger Yaga les estoy haciendo una invitación muy especial para este 13 de mayo en la biblioteca pública Francisco José de Caldas ahí estaremos haciendo un reconocimiento de todas las mujeres que estamos trabajando aquí y que hemos trabajado por mucho tiempo en nuestro territorio invita el colectivo Codescomposición invitarísimos Alan Ferrín, escritora y parte del colaboratorio Descomposición quiero invitarlos al evento de lanzamiento de nuestro proyecto investigativo Entre Líneas será el viernes 12 de mayo a las 5 de la tarde en la biblioteca de la localidad de Suba Francisco José de Caldas habrá danza, recital de poesía, fotografía, artes plásticas y mucho más Reyes Dimar Ayala, soy artista plástica y realizadora audiovisual y estaré participando en el colaboratorio de Descomposición Entre Líneas Pasar por el Corazón para Pensar con Sentir este es un evento que le rinde homenaje a las mujeres en el desarrollo artístico-cultural de la localidad de Suba tendrá lugar del viernes 12 al 19 de mayo en la biblioteca pública Francisco José de Caldas allí ustedes podrán observar obras de las artistas como Mónica Bernal, María Orozco, Jessica Terán, Lety del Río y Angelis Quisabal cordialmente invitados Muy buenas tardes para todas, todos y todes soy Zafiro Lux, una rapera de la localidad de Suba y les quiero hacer una invitación muy especial para el viernes 12 de mayo estaremos en la biblioteca pública Francisco José de Caldas realizando un reconocimiento de las mujeres en el desarrollo artístico de la localidad de Suba esto a cargo del colaboratorio Descomposición les invitamos para que se acerquen este día y nos reconozcamos como personas, como mujeres a partir del arte Hola a todos, mi nombre es Erika de la agrupación Álica Pasión y Arte hoy los vengo a invitar a un evento muy especial por parte de Descomposición este próximo sábado 13 de mayo a las 5 de la tarde en la biblioteca de Suba Francisco José de Caldas allí estaremos llevando una muestra de Bollywood una danza de la industria cinematográfica de la India que es bastante alegre y llena de energía para que no se lo pierdan y vengan a compartir con nosotros un rato muy agradable Hola, hola, yo es Catarina Cifentes, vocalista de la agrupación Martillo de las Brugas queremos hacerle una súper invitación a todos ustedes este 19 de mayo en la biblioteca de Suba Francisco José de Caldas estaremos junto a la agrupación Colapso dándoles una descarga absoluta de música tradicional a ello entonces estaremos haciendo unos aportes culturales importantes a lo que tiene que ver con la escena local de Suba nos esperamos entonces un abrazo gigante y larga vida en la calle Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Carla, vocalista de Colapso quiero invitarlos este viernes 19 de mayo a un evento hecho por Descomposición es un cierre cultural estaremos cargados de mucho poder femenino junto con el Martillo de las Brujas nuestra banda Colapso estaremos tocando a partir de las 5 de la tarde esperamos que vayan y que nos apoyen y apoyen todo el talento local un abrazo, que estén muy bien, nos vemos por allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!